Música Fue cuando me encontraron y me levanté esa vez Como un fénix en el cielo arde más Verán que hay otra parte en mí que hiciste ya En el futuro no sé qué habrá y tienen que saber Mi pasado no es de ahora, el pasado hoy no es Ambición, en eso creí No había nada más para ser feliz Ya todo se acabó y de pronto sola estoy Fue cuando me encontraron y en un gran hogar estoy Como un fénix en el cielo arde más Verán que hay otra parte en mí que existe ya En el futuro no sé qué habrá y tienen que saber Mi pasado no es ahora, el pasado hoy no es Mi pasado no es ahora, el pasado hoy no es Mi pasado no es ahora, el pasado hoy no es